Todos los órganos del poder en estos 10 años fueron captados por Rafael Compréz, por lo tanto la duda es válida. Es exactamente la misma duda que tiene Francisco Jiménez, pues la Corte inadmitió un pedido con el que buscaba ir a consulta, para que no se dé la reelección indefinida. Hasta ahora han sido ellos una rueda más de un esquema de concentración de poderes que ha existido en este país. Y una de las decisiones más criticadas de la Corte Constitucional fue justamente el dictamen aprobatorio, gracias al que hoy se permite la reelección indefinida. Pues resulta que la mayoría de esos magistrados siguen siendo parte de la Corte. Ellos, al igual que los jueces que se incorporaron, han sido cuestionados por una supuesta cercanía con el anterior gobierno, pues han ocupado importantes cargos públicos. Roxana Silva trabajó en la Secretaría Nacional Anticorrupción en el Infamíes. Fue integrante del primer Consejo de Participación Ciudadana. Allí se criticó su vinculación política con ruptura, entonces aliado al gobierno. Además fue miembro del Consejo Nacional Electoral. Pamela Martínez Loaiza, delegada de la Función de Transparencia, asesora jurídica del Ministro de Trabajo. Trabajó en la Procuraduría General del Estado. También como asesora del despacho presidencial del exmandatario Rafael Correa y su delegada en comisiones. La ex asesora de Correa, obtuvo 100 de 100 puntos en el concurso para convertirse en jueza. Víctor Francisco Butiña Martínez, asesor del Ministerio de Deporte, de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, del Ministerio de Transporte. También de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, de la Contraloría General del Estado. Trabajó en la dirección jurídica del Congreso Nacional. Incluso fue jefe político cuando Rolando Panchana era gobernador del Guayas. Butiña tramitó el pedido del colectivo Rafael Contigo siempre que buscaba la reelección del expresidente. Wendy Molina Andrade, fue la primera vicepresidenta de la Corte Constitucional. Abogada de la Procuraduría General del Estado, en el 2010 ingresó a la Corte Constitucional como asesora del expresidente Patricio Pazmiño. Fue la jueza ponente de las criticadas enmiendas. Y estaba en la Corte cuando se aprobó la última consulta propuesta por Rafael Correa sobre paraísos fiscales. Marien Segura Reasco, trabajó en el área legal del Ministerio de Salud Pública. En la subsecretaría del litoral del Ministerio de Justicia, fue directora del Centro de Rehabilitación La Roca. Ruth Zeny Pinargote, su sala de admisión dio trámite al pedido del colectivo Rafael Contigo siempre que buscaba la reelección del expresidente Rafael Correa. Ella junto a Alfredo Ruiz Guzmán, actual presidente de la Corte Constitucional, y Manuel Viteri, también han formado parte del organismo desde su creación. El 12 de octubre el presidente dará a conocer las preguntas a un pueblo que parece querer ser consultado. En medio, nueve jueces de una Corte Constitucional. Dayana Monroy, 24 Horas. 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 Dayana Monroy, 25 Horas. Dayana Monroy, 25 Horas. Dayana Monroy, 25 Horas. Gracias por ver el video.